Ahoritita mismo estoy con Antonieta Saborio, lo dije bien, sí, directora de Cambio Radical. ¿Cambio Radical qué es? Habla pegada al micrófono. Cambio Radical es un centro de belleza integral, venimos de Venezuela, somos una empresa que empezó en Venezuela y bueno, por la situación de nuestro país, hemos escogido un país... Bueno, pues están aquí en Perú, buenazo. Exacto, hemos escogido uno de los que consideramos que es mejor país porque es el que nos ha abierto las puertas más ampliamente a nosotros los venezolanos. Bienvenidos, bienvenidos. Muchísimas gracias. Antonieta, y usted, pero Venezuela pues es, digamos, todos identificamos a Venezuela como un país que coloca reinas de belleza, ¿no? Es decir, las forman, las transforman a las chicas, yo no sé qué hacen, pero en líneas generales, entre otras cosas seguro, pero también conocido por la belleza, ¿no? Sí, claro, en Venezuela está bastante arraigado el tema de la belleza, o sea, allá es cultural, o sea, puedes tener lo que sea, pero la mujer puede no tener para comer, pero tiene que tener para arreglarse. Pero tiene poco y tetas. Exacto. Perdón. Tiene que tener para operarse. Está bueno, ¿no? Se pone... Y desde muy jovencita se ponen... Sí, 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 ya eso es lo que piden ahorita a los 15 años, ¿qué quiero? Bueno, hacerme los senos. Sí. Sí, ya es algo muy común allá. Claro, es parte de... Es parte de... Bueno. Y cómo nos comportamos los peruanos. Ustedes, obviamente, han hecho un estudio antes de venir aquí a Perú. ¿Cómo es el consumidor peruano con el tema de la belleza? ¿Cómo somos? Conchale, mira, la verdad es bastante... Sí, sí se ve bastante, sí se consume bastante. Bueno, no conocemos muy bien el público, estamos aprendiendo a conocerlo. Pero lo poco que has tenido... Pero lo poco, sí, sí le gusta arreglarse bastante. Inclusive, yo considero que... Bañemos y es bastante, ¿no? Al menos en Perú nos bañamos. De pronto, inclusive, un mal concepto, ¿no? Que las venezolanas se arreglan mucho. Yo veo que la latina en general se arregla bastante aquí también. Las colombianas. Las colombianas, las peruanas. Sí, sí, bastante. Seguro. Y entonces, ustedes, como cambio radical, como esta clínica de belleza, ¿cuál es su... Nosotros... Super business. ¿Qué es lo más fuerte que hacen? No, nosotros ofrecemos todo. Ofrecemos el área de salón, de manos, pies, masaje relajante. Y también tenemos área de gimnasio. En el gimnasio tenemos bastantes modalidades que no las hay aquí en Perú. Las hemos traído, las hemos innovado nosotros. Tenemos modalidades como el cangullón, el bungee. Es una manera... ¿El qué? El cangullón. ¿Qué es el cangullón? Carlita, ¿tú alguna vez escuchaste el cangullón? No. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? El cangullón. O sea, Carlita. Sí. ¿Qué es el cangullón? ¿Tú sabes qué es el cangullón? No. No, 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 no. ¿Qué es el cangullón? El cangullón es una modalidad de hacer ejercicio, ¿verdad? Correcto. Donde te colocas unos zapatos, como unos patines, y haces ejercicio saltando todos los 45 minutos, estás saltando y haciendo como una especie de aerobis, pero con unos patines haciendo saltos. Es bastante, bastante divertido. Es lo mismo decirlo que verlo y hacerlo allá. Entonces, ¿qué hacemos? Una manera de que... Hagas ejercicio de una manera divertida y que puedas también a tu salud, o sea, saltando, cuidas tu salud, haces el ejercicio, pues parte de la salud y de la belleza. ¿Cuánto se gasta un cliente más o menos? ¿Cuánto gastamos los peruanos? Tú ahí a grosso modo de lo que has visto al mes, al día. No sé lo que son, que ni miran el precio y te pueden gastar mil, mil quinientos soles en un día. Pero también hay otros que... Pero eso es donde están para ir a los asaltar. Mil soles en un día, en una entrada y salida, a un centro de estética. O sea, a una... Esto es que es un coafer, no sé, tienes peluquería. Claro, tengo peluquería, tengo masajes, tengo terapia de reducción, tengo terapias para lifting facial. ¿Mil soles se gasta una persona? Inclusive más. Hay varias personas. Mira, me estás jodiendo. Carlita, mil soles. Ese es nuestro sueldo. Sí, pero ten en cuenta, Carlos, que según la investigación, los peruanos nos importa más este tema de belleza. Es más, el 15% de nuestro sueldo lo destinamos a temas de belleza. Yo el 15% no les quiero ni a cortarme la suya. No me alcanza. Yo agarro las tijeras de manualidades de mi hijo, esa de Compurtan Roma, para no cortarme yo, para no sacarse de mi herida y me corto la suya. Bueno, entonces, y el ticket promedio, digamos, mil soles estamos hablando de casos. Incluso los hombres también se dedican acá. Y he visto que los hombres, más que en Venezuela, los peruanos, se dedican muy. Somos metrosexuales. No, pero no, somos hombres. Está bien, no, no, sí, somos hombres, claro, no tiene nada que ver eso. Sí, no, claro, metrosexual. Pero se dedican, se pintan sus canas, su barba, se la dibujan. O sea, aquí los hombres se dedican. Huevada y media. Sí, una vez, yo también estuve en una época en que me pintaba el pelo, me comía, me lo decoloraba y todo. No, pero, claro, hay tintes especiales para caballeros, donde te disimulan la cara y no te ves como cabello pintado. Ah, claro. O sea, no te ves al... Hay que recomendárselo a Jesús Miguel. Este, ¿cómo? ¿Cómo? A mí me encantan mis canas. Mira, la verdad, yo soy feliz con mis canas, ¿sabes? Pero hay muchos hombres que no le... Hay muchos hombres que no le gustan, pero a mí particularmente, pues, un hombre, las canas son interesantes. Acá, acá arriba, ¿no? Claro, acá abajo ya... No, no, ahí ya no. Un bajón maldísimo. Y hay... Porque hay mujeres, y esto no es broma, hay mujeres que el vello púbico se lo tiguen. Depilen. Y se lo depilan. No, se lo depilan, sí, obviamente. Se ponen como la cabeza y el marco. Pero hay mujeres que también se decoloran el vello púbico. ¿Hacen ese trabajo ustedes? Ese trabajo no ha llegado a personas que se lo hagan. ¡No, yo quería decolorarme, Carlita! Debe ser que yo, la verdad, no, no, no. Acá lo que sí he visto es que en eso, las mujeres, las venezolanas, sí. Eso es totalmente la depilación. Totalmente depilado. Depilado, acá no. Aquí no. Aquí la mujer le gusta más... Rebajar la zona pública. Solo rebajar o no tocarse esa zona. Hay quienes se hacen corazoncitos, hay gente que se hace figurita, el bigote de Hitler. Sí, sí, eso sí se ha llegado. Este bigote de Mario Bros. Depende, puede caer el gusto de la estética. Sí ha llegado el diseño en esa zona. ¡Ay, no, no, no! ¡Flash, Jimmy, seis y quince! ¡Flash! Lo único que sé es que quiero con usted. Cuatro días después llegó el Flash. ¡Flash! En Rádio Capital. Nuevo diseño en la zona pública femenina. Comenta, estilista venezolana Antonieta Saborio, directora de Cambio Radical. ¿Cuál es el nuevo diseño que se ha puesto de moda? Cuéntame. Esto tendría que decirlo Milagros Leib en la mañana. Esta es la verdadera noticia. ¡Qué tanto! ¡Qué feico! ¡Qué feico ya fue ya! ¿Qué? Esta es la noticia del día. No, bueno, no como nuevo diseño, pero sí se hacen figuras, líneas, corazoncitos. Sí, claro, claro. No depilaciones completas. Acá la depilación completa no se ve mucho. No se ve mucho. Depende la edad, creo, ¿ah? Sí, de pronto. Creo que tiene que ver con la edad. Pero sí, 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 sí. Bueno. ¿Y con qué duele menos? ¿Con cera? Con cera, definitivamente. ¿Duele menos con cera? Totalmente. A mí me parece que duele horrible. No, no, porque está la depilación con hilos y a mí particularmente. ¿Depilación con hilos? Acércate bastante al micro. Eso es. Eso es. Sí, sí, habla también. Ya, ¿depilación con hilos? ¿Cómo es depilarse con hilos? Sí, son tal cual hilos de coser y te empiezan a depilar, pero... ¿Pelo por pelo? Pelo por... O sea, es como... 10 millones de pelos abajo. Uno, dos, tres, cuatro, hasta las 10 de la noche. No, en esa zona normal no se acostumbra a depilar. Ah, ya. Ah, la cera. La cara. Ahí abajo cera. Cera, ¿no? Totalmente. O láser también. Láser. Bueno, igual hay chicas, chicos, gente que se depila también los vellos de los brazos, de las manos, no sé, que se pintan los vellos de los brazos y todo. O el bozo, el bigote, ¿no? No sé. Bueno, Carlita, vámonos a un corte, ¿te parece? Y volvemos. Son las 6 y 17 aquí en Capital. 6 de la tarde con 20 minutos. Antonieta Saborio es directora de Cambio Radical, una clínica de belleza, un espacio integral de belleza, y nos ha venido a contar que tiene clientes que pagan mil soles por... Pero mil soles que se hacen todos. Sí, normalmente hay personas que van a hacerse un cambio radical. ¿Cómo es un cambio radical, por ejemplo? Bueno, van, pueden durar todo un día, hay paquetes donde empiezas en el gimnasio, paquetes de cumpleañera, empiezas en el gimnasio... A ver, Carlita, paquetes de cumpleañera, ¿se ha quedado, Carlita? Empiezas en el gimnasio, se te dan clases personalizadas, luego bajas, se te hace un masaje antiestrés, luego se te hacen las manos, tus pies, se te hace un cambio de corte de cabello, cambio de look en tu pintura. Claro, como un paquete integral. Exacto, un paquete integral. Ya son paquetes más completos, más amplios, y obviamente salen más costosos. También tenemos lifting facial, en tecnología tenemos haifu y los tensores, rinomodelaciones. ¿Qué es la rinomodelación? Yo he visto que hay gente que te dice rinomodelación y se ponen un plastiquito en la nariz y ya se les paró la nariz. Genial. ¿Cómo es la rinomodelación? Bueno, la rinomodelación son tratamientos que se te hacen o con hilos tensores, se te colocan unos hilos y se te hace levantamiento de la nariz o con ácido hialurónico. Y es un tratamiento que te dura aproximadamente dos años el efecto. Y tú que vienes de Venezuela obviamente, ¿encuentras alguna diferencia en los hábitos de consumo en este rubro belleza entre la gente de tu país y los peruanos? Bueno, sí, el venezolano sí es extremadamente con este tema. Ah, sí, nosotros dedicamos, según el estudio que me estaba contando Carlita, de que no me acuerdo de dónde salió, pero hay un... Que el 15% de nuestro presupuesto lo dedicamos a la estética, ¿no? Bueno, yo te voy a dar un simple ejemplo. En Venezuela yo tengo en mi spa y estábamos un momento... ¿Tienes o tenías? Tengo todavía. Ah, todavía. Y bueno, darte un ejemplo, estábamos en plenas manifestaciones, bombas lagrimógenas y todo afuera, y las mujeres asustadas con las luces apagadas del local, asustadas, haciéndose las manos, arreglándose el cabello, o sea, con el susto del momento, pero no se dejaban arreglar. O hay gente que pasaba en la manifestación, se hacían las manos y seguían. Y seguían, entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, se hacían la bandera del Venezuela, cuestiones simbólicas, pero no se dejaban de arreglar. O sea, eso no paraba en ningún momento. Bueno, eso es parte del espíritu también, ¿no? No, creo, lo creo, lo creo así, honestamente, creo que es parte de no dejarse rendir. Exacto. Yo, yo, y aquí me libero de toda broma, todo personaje cachoso, qué sé yo, yo los admiro un montón a ustedes. Los admiro un montón, no se están dejando rendir, son muy valientes, son muy, muy valientes. Lo que pasan tus compatriotas al atravesar la frontera, la gente no tiene ni idea aquí. No. No tienen ni la más fucking idea. Quítame la música, Jimmy, por favor. Gracias. El drama, por ejemplo. El tramo más suave es para llegar a Perú. Pasan por Colombia. Por ejemplo, ¿no? Los venezolanos que se van a Colombia. ¿Ustedes saben que hay remanentes todavía de las FARC, gente que ha quedado suelta ahí en el espacio y les cobran cupos a los venezolanos para pasar la frontera? Les cobran cupos. Los asustan, los violentan. No, no, es, miren, es de terror. Y ahí están parados ustedes. No, sí. Yo he pasado por carretera también y es muy, muy fuerte. Es de terror. Y bueno, y esto, olvídate, estamos hablando de gente adulta. En realidad están pasando familias enteras, ¿no? Con niños y todo. Yo los admiro un montón. La verdad, creo que son gente muy valiente. Gente muy, muy valiente. Muchas gracias. Bueno. No, no. Y me duele, mira, me escala pelo. Me duele mucho lo que les está ocurriendo. Creo que no hay derecho. Son estas cosas que no entiendo, que creo que mucha gente, que no logramos entender. O sea, no es decir, cómo la comunidad internacional y cómo podemos el mundo mirar lo que está ocurriendo, ¿no? En fin. Bueno, Antonietas, gracias por haber venido aquí al programa y contarnos de tu emprendimiento aquí en Perú también. Mira, entonces, este, todo lo de, mal que bien, ahora ya te internacionalizaste. Sí, claro. Así de ese lado amable. Sí. Y cuéntanos dónde están, si tienen un fanpage, el Facebook. Claro, nosotros estamos ubicados en la calle José Galvez 688 de Miraflores. José Galvez 688 Miraflores. José Galvez, ajá. Nuestro nombre es Cambio Radical con K. Con K. Cambio Radical con K. Radical. Radical. Radical con K. Muy bien. Y hacen todo, me has contado todo, todo. Todo, todo. Todo, desde spa, salón, manos, pies, masajes. Incluyendo dibujos en la zona pública. Incluyendo los dibujitos en la zona pública. Te agradezco. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. En el Facebook estás como Cambio Radical. Como Cambio Radical. Y en el Instagram, arroba Cambio Radical Perú. Muy bien. Son las seis de la tarde con veintiséis.